¿Qué personaje de los que hice en Polka me gustó más? Yo creo que sin duda el que más me gustó hacer fue a Junior. Este último de Blas me gustó mucho porque fue un desafío nuevo. Claramente Simona, obviamente, significó un montón en mi vida. Junior había tenido al principio una historia amorosa con Aileen, que después había quedado medio así, medio frustrada. Iba a hacer algo muy distinto a lo que terminó siendo, iba a ir a la tarde, terminó yendo en el horario principal. Y bueno, se me acerca la gente de producción y me dice, Tato, queremos hablar con vos porque queremos empezar a trabajar la bisexualidad del personaje. ¡Guau! Esto no me lo esperaba, pero me parece que está buenísimo, así que dale, vayamos para adelante, me encanta. Me gustaría saber con quién lo voy a hacer, ¿viste? Le digo como, bueno, nada, por lo menos tráiganme uno lindo. Y bueno, ¿qué vas a ver? Cuando me lo propusieron, en realidad no sabía de qué iba el personaje. Vine al casting, tenía una escena que no me decía mucho. Pensé que nos peleábamos por una novia o por una chica. No, nada que ver, después me dice, bueno, el personaje es gay. A mí me hubiera gustado participar en Valientes, que era una serie de... Me hubiera gustado participar en Valientes, porque era una novela que la miraba con toda mi familia. Lo que más me gustaba era la música que tenía, que era... Volver, qué ganas de volver... Y volve, nada. Algo de malo, malo donde haya mucho quilombo. Quizás algo como en Soy Gitano, que eran dos familias que se detestaban y se peleaban. El de La Puerta creo que era el más atorrante. Mi mamá, cuando yo era chiquita, estaba en Paravestir Santos. Y hacía un personaje que se llamaba La Conchuda. Y siempre me dieron muchas ganas de hacer ese personaje. Era muy divertido, muy mala. Nunca hago de mala, tengo mucha cara de buena, evidentemente. Me acuerdo que era un viernes a las 4 y media de la tarde y todos estábamos como cansados, viste, viernes. Y era una escena muy importante en la que Junior entraba al bar y le tenía que decir a Dante y a Blas que Lula, la novia de Romeo, estaba embarazada. Y nosotros ya no podíamos más, ya nos veníamos riendo de un montón de cosas previas. Me acerco y empiezo. No, porque esto que lo otro, que Lula está embarazada. Y fue como, bueno, esto no va a terminar bien. Y en un momento lo miro a Gaby y... Bueno, pará, que venga Gaby y que cuente la historia conmigo. Yo lo miro a él y se ríe también. Y ya cuando viste que vos te reís una vez, ok. Ya no se vuelve. ¿Te reís dos veces? Ya está. ¿Qué haces? Y bueno, al final no pudimos terminar la escena. Estaba de vuelta, yo miraba para otro lado, lo miraba así. ¡Poste! No la pudimos hacer nunca. Una vez... Ay, te grité, perdón. En la época que grabábamos Esperanza Mía, había mucha gente esperando en la puerta. Mucha gente, era tipo un lío. Me metí en los carritos de vestuario. Cuando me metí en una bolsa de vestuario, me cerraron la bolsa, pusieron arriba todas las cosas de vestuario y me llevaron como tres cuadras allá adentro, escondidas, para que no me vean las naves. Acá hay una historia. Acá hay una historia. Acá hay una historia. Acá hay una historia. Acá hay una historia.